Si existen los fantasmas o no, es algo que simplemente no discutiremos aquí, porque de hecho hay mucha evidencia que comprueba su existencia, ya si la gente quiere creer o no, es problema suyo. Más allá de las típicas apariciones de fantasmas, a estos se les ha visto haciendo cosas diferentes a las que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, espectros que se aparecen en la iglesia, en plena misa cantando y ahuyentando a toda la gente que se encontraba ahí, también algunos a los que se les ha visto conducir automóviles, incluso personas que se han despertado en plena madrugada con un espectro tratando de comunicarse con ellos, personas que también al prender su televisión sufren una aparición por parte de un espectro, pero a diferencia de lo que muchos creen, los fantasmas no son personas normales, según los exorcistas, las personas comunes y corrientes siguen reencarnando en otros seres y personas, mientras que los fantasmas en realidad se trata de gente que estando vivos se dedicaron a ser criminales o asesinos. La dimensión donde habitan los fantasmas es el limbo, lugar donde habitan las almas condenadas por sus actos. ¿Pero qué buscan los fantasmas? ¿Cuál es su verdadero objetivo y misión en este mundo? ¿Qué es lo que están buscando? Pues bien, un arqueólogo encontró en una biblioteca una antigua página del libro de los muertos egipcio, el cual menciona que los fantasmas en realidad son almas que son usados por Satanás para atormentar a los humanos y que cuando sea el Apocalipsis, es decir, el Armagedón, el Anticristo abrirá una puerta para que todos los fantasmas lleguen a nuestra dimensión y ataquen a la humanidad. Esto quiere decir claramente que los fantasmas no serán un peligro para los humanos antes del Apocalipsis. Sin embargo, sí hay una parte peligrosa que estos representan para la gente y son precisamente sus poderes. Ellos pueden robarte energía a través del miedo cuando realizan una aparición, lo cual, aunque no te puede matar, sí te puede llegar a causar enfermedades y hasta la pérdida de tu memoria. Imagínate que un día se te aparece un fantasma, al día siguiente te levantas de tu cama y ya no recuerdas a tu familia ni conoces a nadie. Una de las mejores habilidades que tienen los fantasmas es que ellos pueden copiar tu forma humana física y así vivir como seres humanos en la tierra sin tener que regresar al limbo. Los fantasmas que logran esta habilidad logran desarrollar un cuerpo físico que les permite la inmortalidad y así no morir nunca. Esa es la verdadera razón por la que persiguen a las personas. En el año 1966, en el Área 51, se realizó un experimento donde los científicos contactaban con los fantasmas. Estos ayudarían a los fantasmas a cambio de a realizar un experimento. El experimento consistía en una máquina que lanzaba ectoplasma al alma del fantasma. Entonces el alma del fantasma se trasladaba al cuerpo de un robot. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que en el próximo video estaremos hablando sobre la inexistencia del libre albedrío y el oscuro destino para la humanidad. Así como también comentaremos si hay una manera de liberarnos. Hasta pronto.